El organismo posee glándulas que bien no tienen, no realizan, no tienen circunstancias como tal, pero liberan sustancias dentro del cuerpo, especialmente en el tratamiento sanguíneo y en las hormonas. Esas, como les mencioné, se secretan hacia la sangre y el sistema endófino junto con el sistema nervioso están muy tomados de la mano, ya que son los que se tratan de las hormonas. Como les comenté, las hormonas son secreciones internas y se divierten en el corriente sanguíneo. De acuerdo a qué hormonas sea, éstas se van como enlazar a cierto tipo de células de acuerdo a los receptores que tiene en la membrana plasmática. Habrá quienes atraviesen esa membrana y habrá quienes no pueden hacerlo. Las hormonas regulan el crecimiento, la reproducción y el desarrollo del organismo, es lo que nos permite pasar de la niñez a la adolescencia, a la adolescencia de la adultez, etc. Las hormonas se van a clasificar de acuerdo a qué es lo que portan. En su mayoría tienen proteínas, entonces van a ser hormonas proteicas. En esas encontramos lo que es la oxitocina, la calciturina, perdón, la insulina. Luego tenemos los que son los esteroides, estos son producidos en los ovarios y los estipulos y encontramos lo que es la testosterona, la progesterona y la adosterona. Y finalmente los derivados de aminoácidos que encontramos las hormonas tiroideas y la tetelocarticolamina, o más bien la adrenalina. Les mencionaba que hay ciertas hormonas que pueden atravesar la membrana plasmática, estas serían nada más las esteroides, mientras que las proteicas y los derivados de aminoácidos no pueden hacerlo, entonces los receptores van a estar sobre la superficie de la cerebroidea. Bueno, y esa es una lista de lo que nos vamos a ir platicando de acuerdo a la presentación. Bueno, la glándula pineal igual se llama hipífisis y es una glándula pequeña endocrina que secreta melatonina y bueno, esta se encarga de, bueno, esta se libera dependiendo la luz, por ejemplo, en la oscuridad se secreta en mayores concentraciones y cuando hay luz solar se secreta en mayores concentraciones. Bueno, esto es a partir de una secuencia, cuando la luz entra a los ojos y llega a la retina, los fotorreceptores se activan y, o sea, se estimulan y estos fotorreceptores se activan hormonas retinianas y las cuales mandan un impulso al núcleo supraquiasmático que estos impulsos después viajan al glándulo cervical, en donde sus fibras posglándulares se proyectan en la glándula pineal y hacen sinarsis con las células de esta glándula. Igual, en la oscuridad las neuronas de, las neuronas retinianas transmiten menos impulsos en la noche, bueno, en la oscuridad, y al tener ausencia de estas neuronas, bueno, de estos neuroreceptores, se estimula la secreción de la melatonina. O sea, por ejemplo, por el neuroreceptor es un neuroreceptor y al no haber tanto, o sea, bueno, el organismo se... o sea, disminuye este neuroreceptor y aparece la melatonina. Por ejemplo, igual en la... en el épicis, igual se puede encontrar quistes. Bueno, este es el ejemplo. Esta es la glándula. Y este es un quiste, por ejemplo. Igual se pueden, o sea, se pueden formar y supuestamente no saben bien por qué se dan, pero tienen una teoría de que las mujeres, el quiste crece cuando hay, este... cuando es el embarazo, o sea, las neuronas del embarazo se activan o la menstruación. Igual se encuentra en esto el corpora arenácea, que son concentraciones fricas en calcio y aumentan conforme la edad. Y las células interficiales son las células herida y núcleos elongados y oscuros, como estos. Igual se encuentran pinealocitos que están distribuidos en cúmulos y cordones dentro de los nebulillos formados por tabiques de tejido conjuntivo y posean un núcleo grande con escotadura profunda. Y bueno, para empezar lo de hipófisis, es importante saber lo que es el hipotálogo, que es el conjunto de células especializadas en la parte central inferior del cerebro. Y es el vínculo principal entre el sistema nervioso y el endócrino. Regula la liberación de hormonas por glándulas endócrinas. Igual para esto es importante saber la diferencia que tiene el sistema nervioso y el sistema endócrino. Bueno, igual son dos sistemas importantes que permiten la homeostasis. El sistema nervioso participa en la respuesta inicial frente a un estímulo y su acción es de corta duración. En el endócrino es con una duración más larga, o sea, de mayor tiempo, pero igual es, no digo, es más lenta, pero de mayor duración. Por ejemplo, en este es directo y en este es indirecto porque pasa a través de la vía sanguínea, en el endócrino. Y siempre llegan a donde se realiza como la acción es en la célula siana o órgano blanco. Y la hipófisis está fijada en la parte inferior del cerebro, sobre la silla turca de huesos fenoides, formada por neurohipófisis, que es el lóbulo posterior. O sea, aquí, y el adenopófisis, el lóbulo anterior. El adenopófisis está formada en tres capas, o sea, se divide en tres regiones. Aquí está la anterior, en esta parte está la intermedia y aquí la tribulares. En esta se encuentran células secretoras que se dividen en dos, en los cromofilas y cromofagos. Las cromofilas son acidófilas y vasófilas. Aquí se van a echar las vasófilas, que son más grandes, y las acidófilas. O sea, las vasófilas son como el doble de las acidófilas. Y son con úculos más vasófilos. Y la neurohipófisis es la parsnale rosa, que es de este lado. Y termina los axones de la vía hipotalamohipoficiaria, y almacena las neurosecresiones producidas por sus cuerpos celulares. Los axones terminales contienen vasopresina y oxitocina, que se apoyan de células llamadas pituis. Igual se encuentra el cuerpo de Jerry y... O sea, son todos estos que se ven en morado. Y bueno, la tiroides, que consiste en dos lóbulos, o sea, estos, y se dividen por una porción intermedia. Y sus unidades estructurales son los folículos tiroides, que son la pared... Que en la pared de este está formada por un epitelio oculto simple, y se limita por una lámina basal. Y su luz folicular tiene una masa viscosa, que sería una coloide. Todos estos son los... Los folículos. Y todo esto es el colesterol. Y aquí, esta parte, o sea, cubren como que la luz. Por ejemplo... Ah, bueno, igual hay folículos activos e inactivos, y por ejemplo, en los folículos activos hay lóbulos de resolución y células para foliculares. Y en los... Bueno, en los dos se puede encontrar coloide, pero por ejemplo, en estos sería una activa, porque son más chicos que los inactivos. Y hay más coloide en los folículos inactivos que en los activos. Y por ejemplo, aquí se ven las lagunas de resolución. Y sus células epiteliales son los foliculares, los que producen dos hormonas, la tiroxina y la trillodotironina, que aumentan el metabolismo e influyen en el crecimiento y desarrollo. Y los parafoliculares, que secretan calcitonina y disminuyen la concentración de calcio en el suelo. Ah, estas son las parafoliculares y las foliculares, que es que las foliculares regularmente se encuentran más cerca del folioide. Bueno, continuando con la paratiroides, esta es una glándula... Son glándulas pequeñas del sistema endócrino que se encuentran en el cuello, detrás de la glándula tiroida. Son cuatro glándulas, dos a cada lado, uno y otro abajo. Y estas básicamente controlan el nivel de calcio que hay en nuestros cuerpos y en los huesos y en la sangre. Secretan una hormona que se llama paraturnina. Y pues eso es básicamente lo que hace, es acuerdos sobre el tejido óseo. Y aumentar el nivel de calcio en la sangre. Aquí encontramos una lámina, este más claro es paraquiloides. Y este de aquí es la paratiroides. Obviamente se puede ver la diferencia de color. Y esta glándula va a tener unas células secretoras llamadas paraturocitos. Se van a dividir en dos, en células principales y células oxifilas. Las principales son las que producen esta proteína, perdón, esta hormona proteica. Y son las que ayudan a conservar la concentración de calcio, apropian el líquido exacelular. Como les mencioné, estas actúan sobre las células del hueso y del riñón. Y aumentan la concentración de iones, en caso de los líquidos corporales. Luego van a estar las oxifilas, que son más grandes que las principales. Aparecen a partir de los 7 años o más o menos en la pubertad. Y aumentan con la edad. Su función es aún desconocida. Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual podemos observar las diferencias entre una y otra. Aquí tenemos, por ejemplo, una celulina de oxifilas. Y me parece acá, que es la principal. Aquí no se ve muy bien, en esta otra se ve mejor. Aquí está la paratiloides y esta es una más conventada. Estas de aquí son las oxifilas, se tiñen de un color más oscuro. Y estas de acá son las principales. Son más grandes y un poco más claras. Bueno, el páncreas tiene unos pilotes. Estos tienen exocrina, que es sintetiza, almacena y secreta de síntomas secretivas. En la endocrina vierten en la sangre glucanol, insulina y somatostina. Esto viene en los 6 botes. Estas células están divididas en 6 y están principalmente divididas en las alfa, beta y delta. Las células delta están de 10 a 20 por el porcentaje del volumen en el islote. Secreta glucanol es el glucanol. Aumenta el nivel de glucosa sanguínea. Las células beta están en un 70 por ciento, secretan insulina y regulan el nivel de glucosa, la sangre. Las células delta están de 5 a 10 por ciento, secretan somatostartina y gastrina. Regula la producción de liberación de insulina y glucabón. Estimula la secreción del ácido clorhídrico y pepsinofrenico. Las células alfa son acidófilas. Acidófilas son gránulos con núcleos densos y una periferia blanca. Se encuentran en la periferia principalmente. Las células beta se encuentran más céntricas, casi siempre, y contienen un centro poliédrico y una matriz pálida. Y se tiñen de color cúrpura. Las células delta son gránulos de secreción ubicados en las periferias. Y las células PP son de poliféptido patriótico. Cerro de los carácter y patrocinando en las periferias. Y aquí están. ¿Qué es lo que 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 puede ser. Aquí estamos viendo lo que es lo que es el espalda del labejo. y aquí están las células endógenas. Bueno, en cuanto a esas células, las células endógenas no suelen, bueno, lo investigamos y no hay como alguna diferencia que se va a observar con las técnicas de matroxilina de cocina, o sea, se necesitan técnicas muy especiales o ya directamente que sabes que es para identificar las metas, para hacer una salva, para hacer una salva, porque si lo haces así, no puedes distinguir, o sea, puedes ver núcleos más oscuros, más claros, o sí, lo traza, pero no puedes identificar, en verdad, cuál es la salva, la salva, la salva, la salva y la salva. Bueno, las siguientes son las glándulas adrenales, estas se encuentran justamente encima de los riñones, tenemos un par, aunque los dos funcionan, digamos, igual, tienen forma diferente, una es más alargada y la otra tiene forma como triangular o como pirámide, y también se divide, aquí los dos pueden encontrar en la corteza, que es la parte externa, y la médula, que es la parte interna, y cada una van a secretar este tipo de hormonas, la corteza va a secretar el tipo de hormonas, como corticoides, que son como cortisol, que es una hormona que actúa en respuesta ante el estrés, y los andrógenos, que son digamos, hormonas masculinas, que uno a mujer las puede secretar, por ejemplo, al embarazo le pueden dar a casos masculinos, a Y la médula va a necesitar etilifrina y neotilifrina que se caracterizan de sed de la femenina. Son las etilifrinas. También se les puede llamar glándulas y para la glándula. Están divididos por estroma y paréntimas. En el estroma vamos a encontrar una cápsula hecha de tejido cognitivo denso. Por los que penetran tabiques, por los que van a entrar y salir vasos aquíneos y nervios hacia la paréntima. Dentro de la paréntima tenemos, como ya mencioné, la corteza y la médula. La corteza ocupa un mayor espacio, aproximadamente un 80% de la glándula. Y la médula es la que vamos a entrar. Aquí se observa la cápsula, que es una capa muy regada. Después la corteza, que ahorita vamos a ver en la parte de la que se divide, es muy densa. Y la médula, aquí es acá. La corteza se va a dividir en tres zonas. La primera es la zona biogedular, la segunda es la zona fascicular y la tercera es la zona reticular. No vamos a ver la zona biogedular. Esta es una capa delgada que sigue después de la cápsula. La corteza, contribuye al 15% de lo que es la corteza supradrenal o adrenal. Se pueden observar pequeñas gotas de lípidos. Y estas se pueden identificar, son pequeñas y acidófulas. Usualmente están formando cordones en forma de arco o de glomérulos, por eso es el nombre. Y se cretan artosterona, que regula la concentración de electrolitos, principalmente de sodio y de sustancias. Aquí se observan unos cordones que están formando el arco, se pueden observar uno. Aquí se puede observar otro. Más abajo se puede observar uno, así. Pueden ser en forma de arco, como este, o glomérulos, que algunos se ven como si estuvieran haciendo un círculo. La siguiente es la zona fascicular. Esta es la capa intermedia, sigue de la zona glomérula. Contribuye al 80% de la corteza, o sea, esta es muy gruesa, muy amplia. Sus células son poliédricas, son igualmente acidófilas, son más grandes. Sus células se llaman esponjositos, debido a que parecen como una esponja, por la presencia de esas gotitas pequeñas de lípidos, que lo van a hacer parecer como una esponja que a mí que tiene huecos, así van a hacer sus machistas, bueno, sus gotitas de lípidos. Así que están corticoides, que son, como ya lo mencioné, cortisol, anti-respuestos de estrés, y pequeña cantidad de andrógenos. En la imagen de abajo, podemos observar que forman cordones en línea recta. Aquí les hago una, aquí les hago otra. Ya no están, digamos, en forma de arco, ni en forma de círculo. Y en la imagen de arriba, se observan mejor las bolitas de lípidos, de los esponjositos. Y también van a estar divididos, o entre ellas van a haber capilares, capilares sinosoledales. Ah, esta es una imagen más general. Se observan aquí los cordones en línea recta, uno aquí, otro acá. Claro, se nos observa bien por los procesos que les ponen, pero sí en una línea recta. Aquí está, ahora, en esta parte. También aquí marca los esponjositos, algunas capilares sinosoledales, que recordamos que se estaban como incompletos. Y, pues, gotitas de grasa, que aquí nos alcanzan a escribir, igual con las manchas que le ponen, pero en la parte se veía bien las gotitas de lípidos. Después está la zona reticular. Este abarca el 5% de la corteza. Y, igualmente, van a formar cordones anastomosados, que son como tresados, van a estar entrecalados unos a los que otros. Ah, igual son células pequeñas y las sinófilas. Van a producir andrógenos como C-Hidroel, 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 C-Hidroel y una pequeña cantidad de glucocorticoides, como el cortisol. Aquí se observa en la imagen la zona reticular. En esta parte es la zona reticular, que hay que trabajar. Entre ellas, también se van a encontrar capilares sinosoledales. Y, si observan, no tienen, o sea, sí forman cordones en línea recta, pero, por ejemplo, no forman, no están en arco, ni haciendo círculos, ni tienen una línea recta. Digamos, uno está por acá, otro está por acá, otro por acá, otro así. Digamos que tienen como forma atrevisada. Esta es una imagen general. Aquí tenemos la cápsula, la capa delgada, la zona reticular, después la zona, la capa o zona articulada y la capa reticular. Aquí se observa la diferencia de coloración, que va de más claro a más oscura, ya que, pues, en la capa reticular están, digamos, todas se mencionadas, una por encima de la otra. En la capa reticular, sí forman líneas rectas, por eso no se ven tan desordenadas. Y en la capa reticular, de arco o en círculos. Por último, la médula adrenal, que igual está formada por cordones anastomosados, y estas van a tener células cromacines o células medulares. También se pueden encontrar células de Schwann o neuronas cardinales entre estas células. Y va a haber tejido conectivo, con fibras nerviosas simpáticas y, igual, capilares inusodales. Aquí tenemos una célula medular, algunos capilares inusodales, que, pues, no se pueden confundir, pero tienen como la forma circular e interrumpida. Y, bueno, aquí, este se ve mejor, se observa el mejor del capilar. Y el cerebro va a terminar. Y esta ya es una fotografía general. Tenemos la parte de la corteza y la capa reticular, que es la que está limitada con la médula. Después tenemos que son aquí de esa médula. En algunos cortes, ya se va a alcanzar a ver, digamos, corteza aquí, médula, y podemos ver otro pedazo de corteza abajo. Tenemos una vena central, una vena colectora, en donde se van a depositar todas estas limonas para liberarse de la torre de salinas. Y una, todo más cerca, de las células cromacines o células medulares. Son poliédricas y tienen prolongaciones en su citoplasma. Y, bueno, aquí se observan las células cromacines. También los dos sanguíneos. Y algunas células danionarias y hepáticas. Y en la fotografía de arriba, con cero o mejor, las células cromacines. Dependiendo de la atención, se van a ver moraditas, pero siempre con un tomo interesante. Gracias. 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 Gracias.